tú otra vez dime qué es lo que tú quieres conmigo yo sólo quiero que tú me de una oportunidad es que no 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 puedo y por favor no me haga daño yo no te voy a hacer daño pero tienes que darme la oportunidad sí o sí pero es que tú no me puedes obligar si yo no quiero por favor vete y déjame tranquila ya no yo no me quiero ya aquí sin que tú me de la oportunidad voy a llamar a la policía no me hagan llegar hasta ese extremo no haga eso que puede ser que yo estuve de una manera desagradable pues entonces vete vete de aquí y déjame tranquila y dios que no número de aquí hasta que tú me de la oportunidad voy a llamar a la policía te dije que no ay dios déjame tranquila por favor dime que lo que tú quieras conmigo yo simplemente creo que tú me da la oportunidad es pero la oportunidad de que por dios porque yo yo mío que hice yo simplemente quiero que ella me dé la oportunidad la oportunidad de ser mi amigo y ahora que yo voy a yo mío por qué me pasa esto a mí yo simplemente creo que me da la oportunidad de ser tu amigo y ahora que hago mira ten cuidado con el niño que por ahí anda un hombre bien raro van para ir a veces que él cruza por ahí yo lo veo yo no sé porque yo no lo he visto por aquí ese tipo así que tú tienes que tener cuidado con ese muchacho y mira del relajo tú estás hablando en serio claro te estoy hablando en serio mira y el taina me comentó que ese mismo hombre la estaba observando cuando ya estaba en el patio ay no pero yo de hoy no dejaré de salir a mi hijo al patio no yo espero porque en verdad no quiero que haya pasado una locura despreocúpate que eso no pasará mira lo hay mira lo hay donde está parado ay no yo me voy para dentro de la casa amigo que se le perdió que usted anda buscando por aquí tenemos la oportunidad por favor no me rechace oportunidad de que oportunidad de que mire váyase de aquí para no llamar a la policía no no la llame que me puedo alterar de una mala manera pero y quién eres tú para decirme a mí qué hace o qué no hace pero tú te consideras más mira ahora mismo lo voy a llamar que no la llame siempre tiene que tener problemas y ese hombre tiene que tener problemas yo lo que voy a hacer que busque el amigo mío policía para que lo meta a preso porque siempre no puede estar suelto no yo me o por qué están mal oyendo yo sólo creo una oportunidad de que sea mi amigo dios pero es que fue lo que me pasó dime la verdad porque yo no me acuerdo de nada no lo sé lo único que sé fue que te encontré desmayada te agarré y te traje para acá para mi casa que me encontré te desmayada en serio y ya me acuerdo me acuerdo que un hombre muy raro me cayó atrás porque yo le iba a llamar a la policía y porque ese hombre te dio esa carrera a ti y porque tú llamaste la policía también este hombre muy sospechoso llevando a veces que se me aparece obligándome a que le dé una oportunidad y una oportunidad de que ahí va tuvo a pensar lo que no es yo no sé yo sólo sé que él se pone imperativo e insistente en que le dé una oportunidad el tiene que estar por allí vamos a ver si lo encontramos pero tú estás seguro que hace todo eso que tú me estás explicando que estoy oficial y como yo voy a inventar algo así camine venga para que lo vea con sus propios ojos y usted lo bien algo malo fue o qué pero oficial con nada más le está brechando a la gente en su casa es algo malo o no bueno tienes razón eso se llama acoso se lo estoy diciendo vamos a buscarlo venga está bien vamos a buscarlo oficial de verdad mire ese hombre está metiendo terror está seguro yo no voy de bajar de país oficial yo no le voy a hablar mentira yo no le voy a hablar mentira eso es preso de una vez míralo ahí míralo ahí comando dónde está míralo ahí y ese hablando con el padre lucerta seguí comando le estoy diciendo que ese hombre un peligro andando así suelto pero que no comete un crimen para yo meterlo preso pero y entonces que usted piensa hacer yo lo voy a llevar a rehabilitación entonces cuando él se mejore yo lo saco me parece bien buena idea ok amigo camine que le voy a llevar a un lugar para donde usted me da la oportunidad nangeli te enteraste que el hombre que andaba por ahí se que y como pero si también me dijo que lo llevaron a rehabilitación yo escuché mal o escuché que tú dijiste que el hombre que andaba por ahí rodeando sí sí así mismo eso me dijo margarita y me mandó un vídeo que él estaba haciendo donde él estaba antes de él pero yo lo tengo ahí todavía no lo he visto pero ponlo vamos a verlo agarra este celular no sé de quién es pero aproveché para decirle que yo no soy una mala persona que simplemente ando buscando la oportunidad de ser tu amigo pero tal vez por ser como soy todos me rechazan no hubiera querido nacer así pero el destino lo quiso ustedes no saben en el corazón inmenso que tengo cosas que no se ven por fuera pero hasta aquí llegó mi día a veces rechazamos a la persona por su físico cuando realmente lo que importa es su corazón debemos de aprender que lo más valioso de una persona lo lleve en el interior y no en el exterior debemos de amar al prójimo como a sí mismo sin importar su estatus o condición espero que le haya gustado esta reflexión si es así dale like coméntala y compártelo y que dios te bendiga